¡Vamos! ¡Gracias! 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 formando mandamento a mandamento, cada tarde un mandamento, primero, amarás a Dios sobre todas las cosas y él explicaba yo que eso significaba, segundo mandamento, no tomarás el nombre de Dios en van explicaba yo que eso quería decir, pero yo, sexto mandamento, le dijo yo cura, no se puede fornicar no le dijo más nada, ni yo do más explicación, yo no fue a casa, le dijo ya a nadie, mamá, ¿qué es fornicar? y yo no hay ahí, yo, y luego quien se dice eso, y yo cura, dice nos que no se podía, que era un pecado muy grande y se nos explica que a nadie no era nada parado, y dice bueno, pues lo que yo quiero fornicar, fornicar, hecho, meter armado en los bolsillos, y eso te lo paga y actúan, hay que quitarle los carros, y se ha hecho fornicar, y ha hecho un pecado grandísimo y se jodía la confesión antes de la primera comunión, y dice yo cura o menos, a ver qué pecaditos tienes y dice yo, sexto, y yo quiero fornicar, y dice, ay yo, y dice, pero hoy te fornicar mucho, y dice, yo muchísimo, todo ocupado, y dice, pero cuando fue a última vez que fornicarces, y dice, pues a ver a media hora, y dice, yo loco que hayan fornicarces, y dice, mire, pues a mí que ya vinían ahí, y yo iba a ir a fornicar también a mi papá, pero se han dejado que tenía los plantas de los costos, y vinían a la Guardia Civil, y hubiera un dilema ahí en la parroquia, y eso por no explicar las cosas, o menos, como es debido. Pero a mí, si queréis aplaudir, aplaudan con la que no quede mitad de la parroquia, si me aplaudimos. Y dice, no, pero primero que aparece, yo, caso con él, es para yo quitar la cabeza, porque la casa, pues andaba molestando en la siente, y dice, yo nada, mi negro, doy a confesión, más caso, pero mire, para casar hay que cumplir el requisito, usted tiene que salir de la iglesia, mirar, a la escuela, y tiene que ver, ¿y qué son los cosas? A ajulla de cerro, nacíma de campanario, ¿no quería? A punta de ajulla. Y la mujer sale, y volvea a entrar, y dice, ¿por aquí, veuma? Y yo ajulla vino, como un vinto de campanario. Pero la tíña jana, ¿eh? La jana tiene, sí. Yo no quiero contar cosas de curas, porque no me llamaron para eso. Mira. Yo me recuso de porquería, tampoco, pero si cuento el de oscuro, tengo los mismos que el cuento. Dice, vamos, está bien armado, pero... Y a dobiudo, que era lo que quería contar, era decir, me casé con un viejo por la moneda, la moneda se acaba y el viejo queda. O sea, no caso. Tenían cuidado si se meten a eso, ¿eh? Yo voy a contar un caso muy antiguo. Paseando ahí por la moneda, ya mañana, encanta día a misa, miren como nos gusta la nosa misa. Dice, oye, escoitamos, y a pera total, a tener más afonías, escoitamos, ojo desde la barra, y todo, miño. Entonces, vemos, veis, o lobo, no outorno, en este tempo, yo no puedo mucho tener que sufrir, porque son animales sin pezúñas, y a nada que se bote en la moneda y los caminos, pise en los testos o ricos, que, claro, algo tengo que ser picada. Oye, luego, otro día, topeina, yo vine a un supermercado con dos arbolsas, y díxome la, ¡ay, tengo que te contar yo de miña abuela! Pero ahora, claro, no hace el tiempo. E, señor, no se preocupe, cualquier día tomamos un café, ya no conté, ¡ay, porque miña abuela contaba muy bien! Pero, claro, no hace el tiempo. Y yo tengo tiempo, mujer, con seis arbolsas, ¡contenmelo! E contoume a mí la porta do priso, e contoume a mí, e díxome, baixou o lobo, o un prado, y había un aegua, un potriño, e díxeme, ¡vamos comer! E díxome a mí, ¡bueno, comerás! Pero, mira, eus son carne doente, porque debaixo de una pata tiene un aspino, se me ha quitado, antes de me comer, había que estar más blanda. E díxelo, ¡coa, coa, coa! E claro, luego, no que ella ha quitado, mas se nacer no entero, maus tan poco, a vista levantó a pata de atrás, e foi a quitar cabuca. E, ainda, ve, no arrimó a cara, ¡oy! Levó un patadazo a mí, veu-se pasar logo polo aero y monta polo, e caí un outro prado, e decían a mí, indo a logo, tíñame la fábrica do loro. Y había desesperado dos carneiros, e díxelo de ¡vamos comer! E díxelo a los carneiros, ¡vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! Y comadá, para lo mío, antes non queremos deixar pleitos, a nos ajudar a partir o prado. Que la facía aquí no medio? O prado facía así unha bajoada, ímoslo medir dun lado e máis do outro. E quedou ali como o marco, subiron os dos carneiros nun baís a motrote, o marco, xuntaron as costelas dun lado car do outro. E o logo marchou dali e decían a mí, índa tiñe, o lobo ma el famo ca dolor. En o outro prado donde foi parar nun que coon duas cabritas pequenas e díxelo ya as cabritas vamos comer. E xe, las cabritas ¡Vá, vá, 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 vá. ¿Quer comer? Antes, canten a la misa. Yo oigo si o posé a la misa canta a Schwegorehano. ¿Sabe, Manuel, de quién aprendí esto? Do Cura Bello deseo un paz, descanse. Que era la primera persona que era como un atras a perros cantando. O día de todos los difuntos íbamos a salir, todo Dios protestaba de puertas para ahora. Pero de puertas para dentro todo el mundo daba mil pesetas para todos los responsos. Y yo me aquel gastaba, o más del tiempo, en dar la primera sílaba de los cantos. ¿Y ese qué? ¿Ese no se empezó a mí? Empezaba... Me... Recorderéis que me ha dormido, a un perro de cara es la culpa en la vida. Y me dije que me ha dormido, a un perro de cara es la culpa en la vida. Por los miembros, en los chavales, 500 pesetas. Me... Moita me lloró a raza, pide un aplauso ahí para Manuel. Pero se acabó de misar, no paró. E marchó, porque después ya no tenía más fama que a dolor. Tía más dolor que a fama. E fuese a poner abaixo de un castiñeiro, de aquel castiñeiro. Dixo, ay, pero bájame Dios. Cando eu fu un sacador de espiñas. Pero cando eu fu un medidor de campos. Pero cando eu fu un cantador de misas. Dixo, se viñera a Dios. Me mandaron a chista, me ofenderó a mí. Estaba xan de vilar, mirándome, de podarlle unas polas o castiñeiro a mí. Mandoulle a machista. Cando tú, xan de vos cantos. Ay, 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 mister. Xa non dixo de medo. Porque o medo vai con cada unha, hai xente que non ten. Pero un mister. En la lín, o coche de línia que iba pa Orense o 10 de feira, paraba ali na Cacharela atrás onde eu nací. Gracias. Fíjese a la festa. Claro, ay, no vaya máis. Gracias a Manolo. Y, sobre todo, a esta parroquia que ten, que é maravilla pura. Maravilla. Es unha xente maravillosa. Gracias. Esta, ¿no? Anya alriva da mesa. Enly recognizing seu carácter. running deša Jaha se stove you're gonna high. Ya Hans conforme a Hol indication. N Bastôndrius Jun动istro de Nina. iA PRAJ&Hcara spiritsandack services. Bi-Manos Spirito of Valruffose. One freuen onrffenca caveats needs новых dz Sometimes years